¡Suscríbete al canal! La madre del menor, una mujer de 35 años, quien en efecto confirmó que su hijo había huido porque tenía miedo de que el padre le pegara. Luego los tres han sido conducidos a la comisaría y ahí está el parte policial ya. Así es, pero esta es una situación que da cuenta de lo mucho que puede ocurrir en este confinamiento cuando hay agresores con los agredidos bajo el mismo techo. ¿Cómo está, ministra? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Patricia, Ricardo. Un saludo para todos los radio oyentes. Bienvenida, ministra. Bueno, alguna parte buena, buena si se puede decir de lo que nos está ocurriendo, alguna parte, es que hay menos niños y mujeres expuestas a extraños. Pero recordemos que buena parte de las agresiones ocurren en el hogar. ¿Cómo van las cifras sobre violaciones o agresiones a mujeres y sobre, por ejemplo, violaciones a niños? Sí, primero, Patricia, quisiera subrayar el caso que acaban de mencionar, niños que salen a quejarse de que los padres lo maltratan. Hay vecinos que nos llaman durante todo el día que escuchan gritos, llantos de los niños, padres que gritan y que se siente que los están golpeando. Entonces, allí, de manera inmediata, yo agradezco a los vecinos que nos informen, de tal manera que como ahora hay un policía cerca, alguien que nos pueda acompañar, inmediatamente el servicio de atención urgente puede hablar con la familia. Estamos dando atención psicológica también, pero cuando el caso es muy grave, retiramos al niño o a la niña hasta que se supere la crisis. Hasta la fecha, tenemos 116 niños en nuestra unidad de protección especial y 15 niños que hemos encontrado abandonados en la calle. Por otro lado, ayer di las cifras al cierre de marzo sobre los casos de violencia. 538 casos que a nivel nacional, a través de nuestros equipos itinerantes y con ayuda de la policía, también hemos podido poner freno y hacer la denuncia correspondiente. Entonces, acá, avisarle a toda la población, a ciudadanas y ciudadanos, que la línea 100 atiende los 7 días a la semana, las 24 horas, para poder atender de manera inmediata. Cuanto antes es la advertencia, es mejor llegar para poder atender a las víctimas. Pero como tú lo has dicho, las agresiones siguen tanto a mujeres como a niños y adolescentes. Tenemos 25 mujeres con sus hijos en nuestros hogares de refugio temporal. Pero lo que más duele y nos ha golpeado muchísimo es ya llegar a la cifra de 43 violaciones, 27 de ellas a niñas. Lo cual demuestra que los violadores están en casa o cerca de ellas. Ministra, debe haber muchas que nos enteramos. Esa es la parte triste, ¿no es cierto? Es cierto. Incluso en momentos en que hay cuarentenas y hay imposibilidad de salir de casa hasta llegar a la policía o a la comisaría, es un problema para las madres agredidas. El 113 sabemos que es para servicios de salud, básicamente. ¿La línea 100 sigue operando con normalidad? Siete días en tres turnos, o sea, las 24 horas. Si nos permite, estamos conectados con las comisarías más cercanas. Así es que la policía nos acompaña y también está atendiendo de esta manera a la Fiscalía y al Poder Judicial. Así es que los casos siguen adelante con los procesos. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a las madres que están con una persona violenta y que se han quedado atrapadas, digamos, en casa con ellos? ¿Podrían irse a pasar la cuarentena de pronto con alguna vecina, algún familiar? ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Porque la violencia se acrecenta en situaciones como esta. Si empieza a aparecer en familias donde normalmente no hay, imagínese en familias donde ya es lo común, ¿no? Cuando tenemos estos casos, a través de la línea 100 nos tienen que especificar el caso. Entonces va la psicóloga y asistenta social y cuando el caso es delicado, inmediatamente retiramos o al agresor o la retiramos a ella con sus hijos para ponerlas en protección. ¿Y usted cree que van a tener suficiente espacio para albergar a todos los casos sensibles? Hay algunos casos en que los trasladamos donde un familiar, hay otros casos en donde hay centros de acogida privados también, hay centros de acogida autosostenibles. Así es que mapeamos y vemos la zona más cercana, la más conteniente también. Pero este tratamiento psicológico que se está dando a través de la línea y que detecta la gravedad del problema nos está siendo muy útil. De la misma manera que los grupos, los equipos itinerantes de urgencia que están trabajando de la mano con la policía también. Y ahora yo creo que el tener muy cerca a la policía, a los soldaditos, inclusive ha ayudado mucho a retirar a los agresores de manera inmediata y llevarlos a la comisaría. Muy bien, ¿a quién recurrir entonces en estos casos? Ministra, ¿qué papel puede jugar o está jugando su ministerio en esta tarea complicada de alcanzar a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad con el bono 380? Ha habido un primer padrón levantado, tengo entendido, en base a la información que posee el MIRIS y sus programas sociales. Pero el Ministerio de la Mujer se supone está dedicado no solamente a la mujer, sino también a las poblaciones vulnerables. ¿Qué nos puede decir? Así es, el MIRIS a través de Ariel Aluna está haciendo un importantísimo trabajo. No solamente se cruza la información que ellos tienen a través del Instituto Nacional de Estadística, la ficha CIFO, sino también nuestra relación de personas con discapacidad. Porque nosotros tenemos a cargo el CONADIS y tenemos registrados a nivel nacional las personas en riesgo que tienen algún tipo de discapacidad. También tenemos registrados, por ejemplo, hoy día que han estado hablando de los niños con estrés proactista, también los tenemos registrados. Y tenemos todas las consideraciones del caso para apoyarlos desde las OREDI, desde las OMAPED, porque acá el trabajo fundamental es de los gobiernos locales. Cada gobierno local tiene una unidad de empadronamiento local, que es donde se debe actualizar religiosamente esas fichas de intervención en los hogares para determinar quién necesariamente tiene que ser atendido, no solamente con alimentos, sino ante cualquier urgencia. Muy bien, ministra. ¿Alguna pregunta más, Ricardo? No, estamos bien con eso. Estamos, creo que la información ha sido completa, ministra. Y, por supuesto, nosotros seguiremos siendo canal de comunicación sobre los casos de vulnerabilidad, sobre los casos de agresión, sobre los casos que nos llegan acá como denuncia, que a veces se empieza por los medios de comunicación, para poder trasladárselos rápidamente y que intervenga el Ministerio de la Mujer y la Policía. Le agradecemos esta entrevista y seguir trabajando en esta situación complicada. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Patricia. Gracias, Ricardo. Solamente 30 segundos para decirles que también es sumamente importante que nos avisen cuando ven a un adulto mayor en abandono. Es verdad. Porque ahora también estamos apoyando al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que en la Plaza de Hacho, ahora Plaza de Todos, podamos asistirlos con nuestros servicios. Perfecto. De todas maneras. Muchísimas gracias, ministra Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Son las 7 y 15 minutos. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa. Regresamos con más en RPP Confianza por Todos los Medios. Gracias.